O sea, tocamos la música y por medio de la música hicimos actividades políticas. La almada estuvo activa desde el 2003 hasta el 2006. Fue una época bastante difícil, fue una transición del PLD. Me recuerdo a gasolina carísima, el dólar da 50 pesos por uno. Estamos bien enojados con todo y había que sacar esa furia de alguna forma, ¿no? Es una estupidez decir que nosotros vinimos aquí a buscar dinero. Nosotros vinimos aquí a tocar por la banda. Nosotros vinimos a tocar la banda, nosotros necesitamos un punto de partida. Hemos logrado mucho en Chicago. Seguimos activos tocando aquí. Hemos trabajado con todo tipo de gente en diferentes tipos de escenas. Grandcore, punk, metal, cross. Hemos aprendido mucho cultural y políticamente de lo que es la escena Pong en Estados Unidos, que es un poco diferente. No mejor, no peor. Sino diferente a lo que hay en Santo Domingo y lo que hay en el resto de Latinoamérica. La grabación que acabamos de terminar de un nuevo disco, que va a salir en formato de vinil, fue grabado, mezclado y materializado por Juan Carlos Cantidora. Y realmente la idea es llevar ese vinil por todo el territorio de Estados Unidos, América Latina, Caribe y Europa. Y es lo que es mi gente. Un saludo a la gente de Puerto Rico y Pato Domingo. Un saludo a la gente de Houston Free, que está metiendo mano con el show. Y un saludo a la gente de Puerto Rebelde, que siempre está con nosotros. Ustedes saben. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!